No le pido hacerlo, no me voy a olvidar Aunque me vea llorando, como lloraré cuando iré Y aquí estoy tomando en la cantina, en mi cerveza y lágrimas al limón Y aquí estoy tomando en la cantina, en mi cerveza y lágrimas al limón Y aquí estoy tomando en la cantina, en mi cerveza y lágrimas al limón Y aquí estoy tomando en la cantina, en mi cerveza y lágrimas al limón